y hola qué tal gente cómo están buenos días ya es el día sábado hoy justamente tenemos evento y esto es bueno no está todo el equipo aquí apenas estoy acomodando las cosas porque puse a cargar unas cuantas baterías en la power bank para mi celular por si ya me quedo sin batería mis dos camas bueno esta es mi cámara y esta es la de mi novia esta es la t3 esta es la t6 y este pues me voy a llevar esta por eso se la pedí prestada ya que tiene una calidad mejor que está tanto en las fotografías como en vídeo y ya empezaron mis perros bueno no espero los perros del vecino a ladrar que ya me desesperan bueno esta graba a 60 cuadros por segundo y está nada más graba a 30 cuadros por segundo entonces pues ésta tiene mejor calidad en algunas partes y voy a usar los 60 cuadros me voy a llevar esta lámpara que son 160 leds aquí está la batería este es un cargador también me lo voy a llevar por si en algún momento ya no tengo batería esperen esperen esto se coloca ahí está aquí tiene indicador de leds cuánta batería tiene yo creo que éste viene mal de fábrica o a lo mejor se equivocaron porque aquí nada más se encienden cinco leds y son seis entonces no sé bien en fin esta lámpara puede usar seis baterías doble a lo cual no creo que valga la pena porque se te van a consumir bastante esta tapa se quita porque aquí puedes poner un pequeño adaptador y sobresale una batería más grande quedaría más o menos así entonces esa batería yo creo que si te dura de madrazo todo el evento no hay duda bien aquí tiene para encender y la potencia en la que la luz va a alumbrar esta es la más esta es la más baja y algunos leds que ya están como que fundiéndose voy a cambiar la lámpara voy a comprar otra o los leds pero pues me va a salir un poquito caro pero al momento de encenderla toda se pierde mira ahí hay un led que está parpadeando tengo que checar eso pero bueno mientras aguante y todavía funcione no hay necesidad de cambiarla y espero que no me falle en un evento bien por aquí tengo un pequeño tripié este es el que me voy a llevar este lo voy a usar para dejarlo junto con una cámara nada más me voy a llevar con la cámara que estoy grabando y esta no me voy a llevar el otro equipo porque es innecesario y es arriesgarse bastante me voy a llevar el monopié para por ejemplo en la iglesia ya ven que los lugares son muy cerrados muy chiquitos no puedes maniobrar bien la cámara con tres patas pues por eso nos llevamos el monopié marca vivitar que me salió una ganga me salió como en 200 pesos creo ya no recuerdo o algo así y bueno pues voy a acomodar mis cosas estoy pensando déjenme ver estoy pensando si todo me lo llevo en esta mochila como como siempre aquí bien acomodado o déjenme ahorita regreso de nuevo es que todo lo tengo muy distribuido en todas partes una vez más regresamos estoy pensando llevarme esa mochila o llevarme esta para pues este es para cargar tu equipo de fotografía aquí cabe perfectamente una cámara aquí podría caber el lente un lente que me creo o puede que nada más me lleve aquí la lámpara no creo que quepa bueno de modo creo que así me voy a tener que llevar la mochila grande bueno pues voy a ajustar mis ajustar mis 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 cosas bueno voy a acomodar perdón voy a acomodar mis cosas perdón es que vengo todavía despertando voy a tener que vestirme con camisa negra y desgraciadamente voy a tener que usar pantalón de vestir para mí no es cómodo bien antes de irme quiero explicar que al final si me voy a llevar esta mochila pero la voy a poner acá adentro cuando estemos en la iglesia o en el salón la voy a sacar y me la voy a colgar y esta la voy a dejar en pues en algún lugar donde no pase nada y sin problema de que me vayan a robar algo porque me llevo esto adentro bueno pues para proteger mi equipo no darme a notar ante los ladrones y lo amante de lo ajeno precisamente en que tengo un equipo y que soy fotógrafo porque saben precisamente que esos equipos son caros rápidamente les voy a comentar qué es lo que decidí llevarme que me voy a llevar y que voy a ocupar bien de este lado tenemos ya les había comentado es una canon t6 me la voy a llevar esta va a ser mi cámara principal para grabar el evento llevo un lente 75 300 este lente lo que me permite es tener un mejor zoom básicamente así se los pongo tengo un mejor zoom a lo mejor yo quiero grabar un detalle de la iglesia de la estructura pero yo estoy muy lejos muy abajo y yo quiero que se vea más grande más cerca pues bueno me llevo este este es un lente 2880 este lente es casi como el 1855 que viene en tu kit cuando compras una cámara pero este me lo llevo por si acaso por si en algún momento este lente deja de funcionar se cae o algo uno nunca sabe debe de estar preparado pero no me preocupo mucho porque yo siempre ocupo pero perdón yo siempre cuido las cosas que son mías y las que no también mucho más esta es una cámara que pues me rentó mi novia y ya después le estaré pagando la renta del equipo bien de este lado tenemos aquí el pequeño flash de la cámara con la que estoy grabando me lo llevo porque no sé uno nunca sabe para qué se pueda ocupar una fotografía no sé a lo mejor me lo estoy llevando por darle la vuelta yo que sé bien aquí tenemos un pequeño parasol este va en el objetivo o en el lente de la cámara como ustedes lo llamen esto básicamente evita que el sol llegue directamente al lente y se vea pues toda la luz se sota que le llega no de este otro lado aquí tenemos un pequeño filtro polarizador y pues bueno creo que eso es todo lo que me voy a llevar ya aquí ya tengo la el cargador de del celular con su cable va a llevar memorias ya les había comentado me voy a llevar el tripié el monopié pero también me voy a llevar este pequeño tripié pues hola qué tal aquí estamos este grabando bueno ya apenas va a empezar la misa aquí ya tengo la cámara montada sobre un pequeño tripié pero ni pequeño y bueno vamos a esperar a que de comienzo ya está la quinceañera al fondo nada más que voy a ver dónde acomodo esto voy a ver si lo pongo más adelante o aquí ahorita checo esto y ahorita lo estaré viendo y bueno amigos ya estamos aquí en la fiesta disculpen que no salga mi cara lo que pasa es que se va a ver muy obvio que voy a estar grabando el evento y puede que el señor que está aquí adelante que está ahí sentado ese que me contrató puede que mal aparezca y no grabe y este vídeo se puede pues ir al diablo porque no voy a tener material para subir disculpen no creo apuntarme a la cama a la cara y grabar y redactar lo que estoy haciendo y viviendo por lo mismo porque se va a ver muy obvio pero déjame comentarles que ya comimos ya comieron todos ahorita pues un poco de música va a empezar lo del vals y todo eso y espero traerles aquí un vídeo de lo que he estado grabando o sea lo que voy a grabar y presentar para los clientes es lo que ustedes van a ver un cachito aquí pues para que el vídeo no parezca así muy corto muy rápido hicimos todo y pues ya entonces eso es todo chicos ahorita nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.